Sí, bueno, anteriormente había podido salir a Ecuador, pero en categoría cadete, que es como de menor edad, y esta sí es la primera vez que salgo élite. Bueno, tengo muchas expectativas de cómo van a ser las personas, las mujeres con las que voy a pelear. Bueno, llevamos un proceso con el entrenador, lo sigo al pie de la letra, correr en la mañana, hacer la doble sesión y principalmente alimentarse bien, que es el entrenamiento invisible, por decirlo así, que se tiene que llevar con mi nutricionista Raquel Guzmán.